Se tapará una pequeña parte del sol sin ocasionar que se oscurezca el cielo. Los expertos recomiendan utilizar anteojos con filtros especiales si desea observar el fenómeno que estará en un plazo de 12 y medio día, prácticamente 12 y 4 a 2 y 22 de la tarde. Pero para ampliarnos sobre este tema, Melanie Corrales tiene información. Adelante Melanie, buenos días. Gracias compañeros. Ya se encuentra conmigo don Erick Sánchez del Planetario de la Universidad de Costa Rica que nos va a explicar un poco don Erick sobre este eclipse de sol, a qué horas más o menos se va a poder observar, qué es lo que vamos a poder observar en Costa Rica y por qué se da este fenómeno. Sí, en Costa Rica el eclipse, buenos días. De antemano el eclipse para Costa Rica va a comenzar a eso de las 12 y 15 aproximadamente del día. O sea, prácticamente al mediodía lo vamos a ver empezar. Alcanzará su máximo punto, su máximo cubrimiento a la 1,17 que será un 33% del diámetro solar aparente y terminará eso de las 12 y 20 de la tarde. Entonces tendremos unas dos horas y un poquito más de eclipse parcial. Será total en los Estados Unidos. En una franja de 100 kilómetros de ancho de costa a costa de Estados Unidos lo verán total. Verán una oscuridad de unos dos minutos y medio de duración. Entonces allá podrán observar un eclipse total de sol, que es un espectáculo de la naturaleza. Aquí se verá un eclipse parcial nada más a un 30% cubierto. No es mucho, de hecho es un eclipse parcial pequeño. Entonces no se verá ningún cambio en el ambiente, ninguna oscuridad, porque el porcentaje es muy bajo. Entonces no se podrá observar. Pues un espectáculo de cambio de colores, pero sí se podrá ver el sol cubierto de un lado por la luna, por decirlo así. Don Erick, se insiste mucho en protección para la vista, pero ¿cómo podemos verlo de forma sencilla en nuestra casa sin dañar nuestros ojos? Sí, con los filtros debidamente certificados, pueden verlo ustedes. Si consiguen filtros debidamente certificados, pueden observarlo, haciendo vistas cortas de unos 10 o 20 segundos y luego dejando descansar la vista. En caso de no tener filtros disponibles, porque se ha agotado una técnica, hay una técnica muy sencilla, especialmente con niños, pueden hacer esto. Tomen una hoja y le practican un pequeño agujero, como ven aquí, como de un milímetro, y hagan la sombra de esta forma, sobre otra hoja blanca. Pueden ser hojas de papel grueso. Pueden ver que el agujerito filtró la luz y produce lo que se llama una imagen del sol. Esto que están viendo aquí, eso que ven ahí, es una imagen del sol proyectada por ese agujerito. Ven que incluso entre más lo alejo, más grande se hace. Eso es una imagen verdadera del sol y esta es una técnica completamente segura de observación del disco solar, en este caso. Puede usarse mucho en escuelas, con grupos grandes de estudiantes, decirles a ellos que experimenten ellos mismos, hacerle un huequito en la hoja y proyectarlo. Es una forma segura y bastante barata de observación del sol, de eclipses solares. Conforme va avanzando el eclipse, se va notando más. Se va a notar ahí el cabito, por decirlo así, del sol tapado por la luna, que va a ser poco, pero se va a poder apreciar con este método también. Perfecto, don Erick, muchas gracias por esta información. Compañeros, ya lo saben, a eso de las 12, mediodía, ya se podría empezar a producir este eclipse y se va a poder observar de forma parcial en nuestro país. Con esta información, vuelvo con ustedes a RTN Revista. Buenos días. Buenos días, Belani Corrales. La cosa es dónde encontrar esos anteojos que están escasos. Sí, sí, ha sido complicado, ya están agotados, como diríamos acá, y bueno, ha sido difícil.